Esmeralda Esmeralda Flor del campo Ya hubiera querido yo haberme podido colocar en un lugar así cuando era yo joven Ay, con la facilidad que yo tenía para la medicina Papá que hubiera llegado rete alto Bueno, pues ya estoy lista Ahora esperar a que el doctor venga a buscarme para llevarme al hospital, ¿verdad? ¿Queda muy lejos eso? Tú has ido ahí, Dominga ¿Ah? Sí, es el hospital donde el doctor Lascano me operó de la vista Ah, ahí fue Ay, mira, si Esmeralda ya se vistió A ver, a ver Pero si te ves como una enfermera, da verdad Ay, y el doctor no debe tardar, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Ya te empieza a gustar? Ay, no sé Quizá a fuerza de ser bueno y quererme, algún día llegue a sentir algo por él Ay, claro, Esmeralda, tú hazte la idea y verás Yo lo único que sé es que trata muy bien a José Rodolfo Y que le tomaría más cariño Y eso es lo más importante para mí Con el susto que pasó, Dominga, ya no va a dejarme traer al niño Bueno, si te dice que no, pues tendremos que conformarnos Eso es lo malo, que no me voy a conformar Ya estaba acostumbrada a traer al niño A tenerlo aquí conmigo Y luego Que se eche a perder lo que había conseguido con Rodolfo Por medio del niño Yo quería acercarlo a Esmeralda Conseguir una reconciliación entre padre e hija Y ahora ya no podrá ser Vamos, no llores, no te pongas así Nada es que me había hecho tantas ilusiones Pensaba que todo se arreglaría Que Esmeralda y Dominga Vendrían a vivir aquí con nosotros No, Adriano, eso déjalo Ahí viene el señor, cálmate Me voy, Blanca ¿Qué te pasa? Nada, Rodolfo, nada ¿Por qué llora? Es el problema del niño, don Rodolfo ¿Qué problema? Está triste porque no va a poder traerlo más La curandera esa se niega a dejarlo venir La pobre Dominga no tiene la culpa Esmeralda es la que no quiere Y ayer por poco se entera y... Mira, Crisanta, no me vengas con ese cuento ¿Por qué dice eso, señor? Porque Esmeralda tiene que saber perfectamente Que Blanca trae al niño aquí Y está ciega, no puede ir a ninguna parte ¿Cómo no se va a dar cuenta? Bueno, es que... Yo me echo de la vista gorda porque... Bueno, el chiquillo me simpatiza Pero sé que eso es una componenda entre ellas dos No, 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 don Rodolfo Le aseguro que está usted en un error ¿Pero cómo va a ser que...? Ella se pasa algún tiempo fuera porque... Porque está tomando unas clases ¿Qué clases? De esas especiales para ciegos Y entonces es cuando la señora Blanca aprovecha Y trae a José Rodolfo Ah, vaya ¿Y Dominga no quiere que lo traiga más? No, señor, no quiere Por eso mi niña está tan triste Me parece que voy a tener que tomar cartas en el asunto Pero qué bella enfermera ¿Verdad que le queda rete bonito el uniforme? Le estaba esperando desde hace rato Te di tiempo, no hay prisa ¿Y Dominga? Fue al mercado ¿Quieres esperarla para que se quede con el niño? No, no, Florecita me lo pida Qué tranquilito Bien, ¿nos vamos entonces? Sí Buena suerte, Neralda Gracias, Florecita Hasta luego Hasta luego Adiós, chiquito Adiós Adiós, mi amor Adiós, ¿eh? Adiós Ojalá, Esmeralda acepte al doctor y pueda ser feliz Gracias Ay, ¿ya te vas? Tengo el tiempo justo para llegar al hospital Hoy me toca guardia Ay, mi amor, es que estás trabajando demasiado ¿Por qué no dejas el hospital y te quedas en el consultorio de papá? No quisiera todavía Dijiste que cuando estuvieras seguro de que te gustaba la especialidad Lo dejarías Tengo que aprender más Pero, mi amor, el tiempo que dedicas a la medicina general es un tiempo perdido Yo insisto en que deberías dejarlo Uy, uy, uy Todavía no estamos casados y la mujercita ya quiere dominar No debiste decirle nada, Nani Tú sabes cómo es Rodolfo En el fondo sus sentimientos son buenos Pero tiene un carácter tan difícil Es que yo quería que se diera cuenta de lo que está sufriendo por no ver al niño ¿Y qué te dijo? Pues, francamente se molestó Dijo que iba a tener que tomar cartas en el asunto Lo dijo así, con esas palabras Y de ahí se fue deprisa No No, yo no creo que haya ido Rodolfo considera que el ir a ver a Esmeralda es como una humillación Hará cualquier cosa menos eso Buenas tardes Buenas, don Rodolfo ¿Cómo está usted? Sigo a hablar con usted, Dominga Bien, pues ¿A usted dirá? Lo que vengo a plantearle es el problema del niño ¿Y qué es lo que quiere plantear? Si se puede saber Ha dicho Blanca que tiene que enfrentarse con su oposición cada vez que quiere llevar el niño a nuestra casa ¿Y? Usted no es nada de esa criatura para que se ponga en ese plan Nosotros somos sus abuelos Tenemos derecho Muy bien Voy a decirle una cosa Si ha venido aquí a querer meterme miedo Podría haberse ahorrado el viajecito No vengo a meterle miedo Vengo a exigir derechos Ese niño es mi nieto ¿Con qué hora es su nieto? O para mí como si no lo fuera, para que se lo sepa No puedo negarlo Puesto que su madre es Esmeralda y ella es mi hija Esmeralda 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 Perdóname, Sebastián Se me hizo un poco tarde No te preocupes ¿Tienes trabajo con el doctor Pérez Montalvo? Sí, cada vez más Pero no fue el trabajo precisamente lo que me retuvo ¿Problemas con el tránsito? No, algo más agradable Que Orgina Parece que definitivamente te flechó Mira, cada día me siento más a gusto en su compañía ¿Y qué de tu vida anterior? ¿Siempre llegamos a ese punto? No, hombre Corté las cadenas definitivamente He tenido mucha suerte de encaminar mi vida No creo que el pasado se cruce de nuevo en mi camino Ahora resulta que Esmeralda es su hija Ni es de las cosas que se entera uno No estoy para bromas, Dominga Le repito que usted tiene que permitir que saquemos a esa criatura Cada vez que nos dé la gana Se equivoca, don Este niño no va a volver a su casa O yo dejo de llamarme Dominga Yo me lo voy a llevar O me dejo de llamar Rodolfo Peñarreal Rodolfo No veo un par somado Para sacar al niño Me tienen que matar Dominga, por favor Quédese de en medio, Dominga ¿Pero qué se cree? ¿Que está en la casa grande? ¿Que me va a mandar al indio Ophelio Para que me deje otra patiza ¿Cómo la otra vez? Doctor Rodolfo, por Dios Como de otro paso Llamo a la policía Este chiquito ni su padre le ha dado su nombre ¿Acaso lleve el apellido Peñarreal Para que usted lo pueda reclamar? De todos modos me lo llevaré Es mi nieto Será su nieto Pero a usted no le ha dado nada Y si por su voluntad fuera Ahora estaría como un huerfanito desamparado Metido en un hospicio Para ser abuelo Hay que serlo aquí Aquí, en el corazón Este chiquito no tiene una sola gota de sangre mía en su vena Pero yo le he dado mi cuidado Le he dado mi cariño Igual que se los di a ella Y ella es más hija mía que suya Y él es más nieto mío que suyo ¡Sépase! Y ahora Váyase por donde vino Con las manos vacías La señora Blanca con sentimiento y con dulzura Se ha podido llevar al niño Pero a usted no se lo doy A usted que ha venido Por la fuerza a exigir derechos que no tiene ¡No se lo doy! ¿Así? Nunca, doctor Nunca ¿Te parece difícil? Poco a poco irás aprendiendo todo ¿Usted cree que pueda? Yo te ayudaré y podrás Por lo pronto guarda los guantes en la caja Está bien Ay, Dios mío No han llevado los expedientes al médico de guardia Esmeralda, ¿me haces un favor? ¿Se los llevas tú, sí? Sí ¿Dónde es, señorita Hilda? Por el pasillo, mano izquierda Afuera dice médico de guardia Bueno, te dejo Ya no tardan en llegar tus pacientes Perdón, doctor La señorita Hilda le manda estos expedientes Me dijo que eran para el médico de guardia ¿No es usted? ¿Sí? ¿Entraste a ver al médico de guardia? Sí, señorita ¿Te pidió algo? No me dijo nada Parece que estaba de malas ¿Por qué? No sé Solo me miró y ni me dio las gracias ¿De veras? Sí Bueno, a lo mejor él es así Brusco y grosero Pues a mí no me lo parece Al contrario Conmigo se portó de una forma extraña Nunca despegó los labios Ni me quitó los ojos de encima ¿Qué se me hace que le gustaste? Ay, por favor, señorita Hilda Ay, bueno, no tenía nada de raro, Esmeralda Tú eres una muchacha muy bonita ¿Enfermería? Sí, sí, soy yo, doctor ¿Qué hace aquí esa muchacha que me trajo las historias clínicas? Es una nueva empleada Se llama Esmeralda Empezó a trabajar hoy y la tengo de auxiliar ¿Pero cómo fue que entró al hospital? ¿Quién la trajo? ¿Quién le dio el empleo? Ella viene recomendada por el doctor Lascano Él la operó Esmeralda era ciega Yo la asistí a su operación El doctor Lascano tiene un gran interés por ella Y la llaman Esmeralda Ella es un ángel Y en un beso me entregó todo su amor Puse en su mano el corazón Y junto al suyo lo guardo, sí Y nos fuimos caminando por las calles Corazón con corazón Corazón con corazón Ella es un ángel Y en un beso me entregó todo su amor Puse en su mano el corazón Y junto al suyo lo guardo, sí Y nos fuimos caminando por las calles Corazón con corazón Ella es un ángel Un esmeralda, sí